Hola youtuberos, soy Garp2 y en el vídeo de hoy vamos a ver a cómo transformar este guardabarros todo oxidado en algo más parecido a esto o a este que es del mismo modelo, que es de una GAC como veis aún se le ven las marcas del óxido, obviamente, porque este óxido ya ha penetrado a través del cromado entonces es algo imposible de restaurar, es imposible de pulir pero sí que le vamos a lograr sacar un brillo, como veis, así, de casi nuevo, este es un modelo de una BH bueno, pues lo primero, esto es opcional, pero yo recomiendo también con un cepillo de púas de acero darle una pasada por la parte de abajo al guardabarros y si podéis también darle una capa de pintura a esta zona para que ya no se os vuelva a oxidar y una vez hayamos terminado con la parte inferior, que ya veamos que prácticamente el óxido así que sobresalía ya lo hemos quitado y ya podemos pintar sobre ella vamos a pasar a la limpieza de la parte superior para ello vamos a coger así un buen cacho de aluminio lo vamos a hacer una bola sin apretarlo demasiado y lo vamos a ir pasando por las zonas donde veamos, pues, así cualquier punto con óxido os recomiendo, por ejemplo, empezar así por este lateral así y acabar en la otra punta y después moverlo otra vez y ya de esta punta por aquí a la otra punta de esta punta a la otra y así ir como por capas pero en vez de ir de aquí y llevando todo el guardabarros os va a ser mucho más sencillo si lleváis toda esta zona, por ejemplo después cambiáis a esta otra y demás sobre todo en estos guardabarros así que como veis tienen muchos pliegues y son pues más complicados y bueno, como veis la diferencia ya se puede ir apreciando como veis esto no brilla casi nada y este ya brilla prácticamente como si fuera nuevo lo malo pues eso que obviamente donde el cromo ya se ha ido pues no podremos hacer nada el aluminio es un buen elemento porque no va a dañarnos el cromo simplemente va como a realizar una pequeña pulida así por encima y va a eliminar los puntos donde tengamos óxido también en los puntos en los que tengamos mucho óxido podemos utilizar el cepillo de púas pero con muchísimo cuidado de no tocar el cromo ya que eso sí que lo puede dañar o por lo menos pues rayarlo y que luego quede allí un rayón pues muy feo y esto no es nada más que ahora mucho brazo y paciencia porque esto nos va a llevar un buen rato bueno, y una vez los hayáis limpiado bien bien pues os debería de quedar algo así ahora simplemente podríamos darle ya directamente con el sidol pero bueno, yo tengo un esmeril con un disco de tela con una pasta especial de pulimento y entonces pues con este disco vamos a conseguir muchísima mayor calidad en el cromado pero bueno, deciros que podéis aplicarle directamente el producto y ya está yo en mi caso lo voy a dar con el disco de pulimento porque así con el disco va a quedar pues mucho mejor pulido y bueno, tras un rato en la pulidora ya podréis apreciar el buen resultado que da un disco de estos la verdad es que muy caros no salen con la pasta y el disco me salió por unos 20 euros y lo acoplas al esmeril y queda muy muy bien da muy buen resultado y lo bueno es que el disco dura muchísimo y la pasta te va a durar para más de un solo disco o sea que para la próxima vez solo tendríais que gastar en un disco nuevo y como veis el resultado es más que impresionante da muy muy buen resultado así que ahora le vamos a aplicar el sidol para realizar una limpieza más profunda aún y ya estaría nuestro guardabarros prácticamente listo y bueno, para aplicar el sidol simplemente vamos a primero antes de abrirlo, agitarlo un poco lo abrimos es como una arcilla sobre agua y vamos a echarla así en un trapo y la vamos a ir aplicando así también podríais utilizar una buena alternativa al sidol podríais utilizar bicarbonato o incluso pasta de dientes que también realiza muy buen trabajo acerca del pulimento de metales pero bueno, a mí como este lo tenía mi madre por casa pues se lo robé y lo utilizo yo ahora para esto porque como copas de plata que es para lo que se utiliza prácticamente este producto no tenemos ninguna pues para esto nos vale y bueno, una vez lo hayamos colocado como veis queda fatal pero bueno, eso es porque tenemos que dejarlo secar durante unos... nada, esto seca muy rápido en 5 minutos ya lo tenemos todo seco y vamos a pasar pues simplemente a limpiarlo con un trapo limpio lo vamos a pasar así vamos a limpiar todo el polvo y ya estaría nuestro guardabarros y bueno, para rematar simplemente con un trapo más o menos limpio quitamos todo el sidol y como veis el resultado es espectacular ahora una vez lo hayamos quitado todo el sidol si queréis podemos limpiarlo con alcohol bien el guardabarros y para conseguir un acabado pues mucho más duradero lo que podríamos hacer sería darle con un poco de laca o por ejemplo esmalte transparente de uñas o cosas así para conseguir un acabado mucho más duradero y que no, la primera vez que le llueva al guardabarros pues que se nos vuelva a oxidar así que esto es muy recomendable darle una capa de algo que sea permanente y que proteja el guardabarros de futuros óxidos y nada, esto es básicamente todo ahora simplemente le voy a dar una capa de pintura también por debajo al guardabarros en plan para protección así por aquí para que no nos quede tan feo y ya está como veis el resultado es muy 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 bueno a mí la verdad es que me encanta como queda con este método y bueno, si vosotros tenéis pues otro método o algo más barato o así y lo queréis compartir pues bueno, dejadlo siempre en los comentarios que bueno, pues así nuevos métodos y demás comentarios constructivos siempre son muy buenvenidos como veis fijaos el acabado tan bueno que da en este foco que antes estaba así y bueno porque aquí le he pegado ya sin querer le pasé así unas pequeñas pulidas pero como veis ni punto punto de comparación y esto es todo bueno chicos pues espero que os haya gustado el vídeo ya sabéis dejar ahí abajo un me gusta favoritos y no olvidéis seguirme en twitter en facebook en instagram y apoyarme en patreon y paypal además de suscribiros como no venga chicos hasta luego